La importancia de la lectura en niños y adultos es el tema central de la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, hoy aquí en CNC Noticias. ¿Cómo le parece? Que los niños ya no quieren leer, los papás ya no quieren leer, las señoras ya no quieren leer, la gente ya no quiere leer. Hombre, Abelito. Yo no sé por qué no leen, si por ejemplo tenemos a Gabriel García Márquez, Jorge Isaac, tenemos a Álvaro Mótesis y tenemos a Rafael Pombo y muchos otros por decir. Por eso hoy vengo ante usted, para que me haga el favor y le diga a los niños, a las personas, lo importante de leer, porque yo ya no doy más, quiero renunciar. No hombre, Abelito, no va a renunciar. ¿No? No, usted es muy importante para nosotros. ¿Hay solución? Por supuesto que sí. ¡Ay, dígame! Vamos a decirle a la gente, lo primero que hay que hacer es recordar que la lectura hace parte fundamental de un proceso de educación. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a leer, porque hace parte de su estructura mental. A veces, y hoy día más, tecnologías, televisión y otro tipo de entretenciones mucho más fáciles, hacen que el niño esté en contacto con una información rápida, fluida, que impide que, en cierto modo, le coja amor a la lectura. ¡Ese bendito Facebook los va a mover locos! Sí, así es. Pero mire, el primer consejo para que nuestros niños aprendan a leer es, desde muy pequeños, empezar con la lectura de cuentos. La lectura de cuentos es muy importante porque ayuda a generar y a despertar la imaginación. Ya en la edad media, sobre los siete u ocho años, puede empezar a leer libros un poco más profundos. Claro, siempre con la ayuda de los padres. Todo empieza por el ejemplo. Y si usted, papito o mamita, no lee, pues difícilmente su niño va a leer. De buen ejemplo. Y lea de vez en cuando. Leer en familia es un gran plan. Y hace parte de un buen proceso de educación donde la respuesta a las preguntas de su hijo van a salir de su boca y no de terceros. Y ya en la edad joven, por supuesto, la idea es alimentar la lectura a través de documentos como estos, como el relato de la vida del doctor Rodolfo Ginás. O a través de relatos de la cultura clásica, como bien lo menciona Nuestro Angelito, por ejemplo, la colección de obras de Gabriel García Márquez. La primera de ellas, el relato de un nófrago que es una lectura muy buena y muy corta sobre una historia real de un nófrago que tuvo Colombia. Entonces, la idea aquí es, leamos. Leer abre la mente. Viajar abre la mente. Cuando no hay dinero para viajar, hay dinero para tratar de comprar un libro. Y ese libro, después de que usted lea un libro, nunca usted será el mismo. No hay fuera de eso, señor policía. No olvide que ahí tenemos una de las tres partes más importantes. Donar un órgano, sembrar un árbol y leer un libro, pero la gente no quiere leer. Pero oiga, usted está dando muy buenos consejos. Y le voy a agradecer mucho cuando la gente comience a leer. Porque cada vez que leen un libro, yo me pongo feliz, me pongo muy contento. Porque los libros son sabiduría, son entendimiento, son dones para que la gente aprenda. Señor policía, ¿qué más podemos decir? Podemos decir, Angelito, que la lectura abre la mente, como ya lo mencionamos. Dos, genera la posibilidad de un pensamiento crítico. Es decir, que no comamos entero, que no permitamos que nos engañen a través de discursos falsos o a través de ideas extrañas. Porque cuando usted lee, tiene la posibilidad de opinar y de cambiar su forma de pensar. Y tercero, es una forma muy eficiente de luchar contra la ignorancia y contra la violencia. Aquel que toma un libro, nunca será violento. Aquel que lee un libro, nunca desconocerá a sus semejantes. Porque la lectura forma, enseña, educa y sobre todo, nos hace mejores seres humanos. O sea que el mejor método para utilizar nuestro tiempo es leer. Leer, leamos. Los invitamos a leer. Un feliz día para todos y un abrazo muy especial. Muchas gracias, leamos.